Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Castellanos. Bienvenidos al Radar de los Famosos. Y bueno, quiero presentarles una parejita que a mí en lo particular me encantan, se me hacen que tienen una química hermosa, están súper enamorados, hacen un excelente equipo y estoy segura que tú también vas a estar de acuerdo. Ellos son Evaluna y mi querido Camilo, que bueno, pues ya están arrancando esta gira, la arrancan ya el 20 de octubre y la van a cerrar con broche de oro el 10 de diciembre, nada más y nada menos que en el país natal de Camilo, que es Bogotá, Colombia. Así que esta parejita ya se han visto en los escenarios cantando la canción de Índigo, que esa canción, bueno, pues ha roto récord, la verdad, le ha ido muy bien, a la gente le ha gustado mucho y es así como se va a llamar su primer hijo. Porque Evaluna se ve hermosa en el escenario cantando con Camilo, con esa pancita divina y que todo el tiempo cada vez que están en los escenarios derrochan muchísimo amor. Además, pues la familia Montaner ha adoptado a Camilo como parte de la familia definitivamente, porque se toman fotografías juntos en donde se ve a Ricardo Montaner con sus hijos, Mau, Ricky, Evaluna y por supuesto Camilo, que siempre está ahí como parte de la familia. Y ahora que la familia crece y van a tener un nuevo miembro, no saben si es niña o niño, más o menos a finales de marzo del 2022, es cuando nace este nuevo integrante. La verdad es una pareja que tiene mucho amor, mucha pasión, mucha química y creo que es de las más bonitas de los medios del espectáculo. Además, pues mi querido Camilo, próximamente se va a ir toda la familia Montaner porque está nominado a 10 categorías en los Latin Grammys. Entonces, pues este niño o niña índigo trae su torta bajo el brazo. Así es que felicidades a estos dos tortolitos. Esto fue El Radar de los Famosos.